Muchas gracias, por favor. El presidente de la República, Rafael Correa, recordó un pedido recurrente planteado por la dirigencia del sector empresarial. Yo les recuerdo que la eliminación de los subsidios, la reducción del gasto público, fue un clamor del sector empresarial. ¿Sí o no? ¿No nos pasaron diciendo eso todos los días? Por varias ocasiones, durante los últimos años, el pedido se hizo público. Por ejemplo, el expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peñerrera Solá, insistía en la necesidad de eliminar subsidios. Eliminación del subsidio al diésel a las empresas termoeléctricas. Estamos financiando la producción de la energía más cara que compramos los ecuatorianos. Hace poco, el gobierno eliminó el subsidio para una parte del sector industrial, medida que no debe generar impacto en la ciudadanía en general, señaló el jefe de Estado. Les tomé la palabra, pues les eliminé su subsidio. El subsidio para los ricos, para las grandes industrias, que en promedio significa combustible, no es subsidio, es combustible 1% del costo de producción. Así que no tiene por qué perjudicarse al consumidor final. Y aclaró que se estudia eliminar otros subsidios. Porque te ve grandes grupos empresariales con subsidios, por ejemplo, camaroneros. ¿Y por qué no le eliminamos el subsidio a los camaroneros? Porque todavía hay muchas camaroneras que no tienen electricidad. Entonces ahí sí es falencia un poco del Estado. Tienen que utilizar motores a diésel, aireadores a diésel, porque no llega la electricidad. Tenemos un plan agresivo de electrificación que esperamos culminar el próximo año. Y ahí sí se le eliminará el subsidio también a los camaroneros. De lado empresarial, también hay posturas. El actual presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, en entrevista para Radio Huancavilca de Guayaquil, dijo lo siguiente. Mire, nosotros necesitamos apoyar ciertas soluciones para poder sacar el país adelante. El diésel tal vez no es lo adecuado. Tal vez el gobierno debería analizar ya en el momento una posible eliminación de ciertos subsidios. Sí puede ser los combustibles de extra y super, en este momento donde la importación de derivados está controlada en cuanto al precio de la importación. En Ecuador, el subsidio a los combustibles representa 3.800 millones de dólares. De esta cifra, 1.800 millones de dólares son para gasolina super y extra. Fabricio Ceballos, Ecuador TV.